La Reina de la Pública Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y tú verás que es solo tú y solamente tú Ven a mi casa mamá y tú verás que va a comer y va a volver Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y te dejaré lo que ahí está Chao, chao, la reina cumbia pera de Colombia, de Colombia, de Colombia Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y tú verás que es solo tú y solamente tú Ven a mi casa, mi casa mamá Ven a mi casa, mi casa cena Ven a mi casa mamá y tú verás que va a comer y va a volver Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y te dejaré lo que ahí está Música 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 Música